She noticed on the beat Baby, tú pensabas que esto era algo serio pero Tu amiga me tiró y se lo dejé caer entero Ahora tú te pasas llamando con el desespero Yo te lo dije que Yo no quiero que te enamores, more Baby, yo no soy tu otra mitad Tampoco quiero que me llores, llores Esto es solo sexo y amistad Yo no quiero que te enamores, more, more, more Baby, yo no soy tu otra mitad Tampoco quiero que me llores, 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 llores Esto es solo sexo y amistad Baby, yo no sé Si tú piensas que yo te ilusioné Y sea fue el efecto de la punto 10 Pa' chingar no hay que quererse Contigo me guayé Queriendo repetir de nuevo lo que pasó ayer No me pidas explicaciones Que esto solo fue por una noche Amor de mentiras, amor de condones No vayas a mezclar emociones No me pidas explicaciones Que esto solo fue por una noche Amor de mentiras, amor de condones No vayas a mezclar emociones Yo no quiero que te enamores, more Baby, yo no soy tu otra mitad Tampoco quiero que me llores, llores, esto solo sexo y amistad Yo no quiero que te enamores, more, more, more Baby, yo no soy tu otra mitad Tampoco quiero que me llores, 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 llores Esto solo sexo y amistad Yo no soy tu Romeo, tú no eres mi Julieta Baby, yo lo que quería era comerte completa Tampoco soy tu baby, pero tal vez maybe Si me llamas pa' chingar yo le picheo a Haiti Le picheo a otra, también a la otra No estoy pa' amores, pero me casas con tu nalgota Quiero compromiso, fuiste la que quiso Dedicarme a canciones, temor, no es tu rezo Porque, baby, me gustó como yo te comía Ahora tú quieres verme en todos los días Yo no soy tuyo, ni tú no eres mía Yo te lo decía Es que no quiero que te enamores, more Baby, yo no soy tu otra mitad Tampoco quiero que me llores, llores Esto solo sexo y amistad Yo no quiero que te enamores, more, more, more Baby, yo no soy tu otra mitad Tampoco quiero que me llores, 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 llores Esto solo sexo y amistad Solo solo y amistad Yeah, 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 yeah Y ya, yeah, 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 Gracias por ver el video